El mayor esfuerzo ese día salió humo de mi cerebelo Se lo logré ARREPE CHICOS Verde con amarillo A ver Entrar de curioso merece castigo ¿Entró qué cosa? Al directo de la victoria dice que Entrar de curioso merece castigo Y ahora Su patada en los huevos, su real patada en los huevos